Dicen que yo soy sonero, sonero de profesión Lo mismo canto guaraya, que te canto un guaguanco Cuando oigo sonar los cueros, que alegre me pongo yo Es que yo soy un sonero y aquí va mi inspiración Es que yo soy un sonero y aquí va mi inspiración Sí, señor, soy sonero Oye, dale un golpe de cajón, pa' que goce como el timbero, mamá Sí, señor, soy sonero Oye, el quinto me está llamando, por eso canto sonero Sí, señor, soy sonero Pa' que lo goce en todito el mundo, aquí va mi inspiración, mamá Sí, señor, soy sonero ¡Ajá! Pa' que lo goce en todito el mundo, aquí va mi inspiración Sí, señor, soy sonero Tatalí, babá, tatalí, babá, te llamo Pa' que goce conmigo, sonero Sí, señor, soy sonero Oye, qué alegre me pongo yo Cuando oigo sonar los cueros, mamá Sí, señor, soy sonero Ay, qué rico, qué bonito Cuando yo canto a mis socios Sí, señor, soy sonero ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.